¡Track! ¡Arráncate vampiro! No, no, quería estar más cerca para escucharlos mejor ¡Alivianate! ¡Inténtalo y ya! ¡Ya que! ¡Tal vez un soldito! En el espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es Ben 10 Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en el segundo él su forma cambiará es Ben 10 Y cualquier caso resolverá Vence al mar en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará Ben 10 Ben 10